Buena gente como andan, acá les quiero recomendar dos canciones, sería sencillo y de paso una noticia el primero, que sería la noticia, es que CJ McGrady volvió y está decidido a ser el rey del deathcore bueno no tanto tampoco, no sé, pero cada técnica que puede escuchar en algún vocalista de deathcore de metal extremo en general, él dice, lo voy a superar, es una bolude para mí una bolude para mí y la canción es una mezcla, una mezcla, black metal, metal sinfónico, black net, death metal, slam y down tempo o sea, el último breakdown quedarse hasta el final, el último breakdown es una estupidez, es absurdo lo que hace ahí y el otro que es un cover, no es un sencillo como tal, pero bueno, lo cuento, lo cuento igual es un cover que hizo, vocal cover que hizo Will Ramos, actual vocalista Lorna Shore, el vocalista de un par de bandas pero la que más recomiendo es Wake in Providence y hizo algo, un cover que nadie esperaba, que cuando vi el que había subido, pues estoy suscrito al canal le pasó, suscríbanse creí que sería un vocal cover, todo en Scream, pero no, te mostró Will Ramos puede hacer, hay algo que no haga bien este tipo hay algo que este joven no haga bien bueno, tiene una voz limpia increíble si algún día, alguna banda, no sé, tipo Architects o primitive, pero ahí se me ocurre otra banda de este momento cambia de vocalista, necesita un nuevo que haga Scream y voz limpia apoyen ahí, apoyen la emoción con toda violencia de que Will Ramos sea el vocalista o mi hermano, que buena voz que tiene, ahí estará sonando seguramente la canción aprecienlo muchas gracias, si realmente les gustó déjenlo en los comentarios si no les gustó, pues igual muchas gracias por ver el vídeo hasta la próxima Chau!